Guaraz, carnaval, reinas y comidas típicas. En Guaraz, capital del departamento de Ancash, ubicado a 3.052 metros sobre el nivel del mar, se dio inicio al tradicional carnaval guaracino 2013, con diferentes actividades programadas por el Comité Central de Festejos del Carnaval Guaracino, que lo preside el señor Felipe Moreno Osorio, y con el auspicio de la Municipalidad Provincial de Guaraz, representado por el alcalde provincial, Blatimil Mesa Villarreal. A toda la prensa nacional, a todos los invitados, a todos los presentes, quiero agradecer en primer lugar la presencia de esta prensa nacional, y también quiero agradecer la cobertura que le están brindando a este carnaval, ojalá que sea el inicio de unos siguientes pasos que queremos para comentar y promocionar nuestro carnaval a nivel nacional. De la mano con el señor alcalde, se viene trabajando este año, de la mano con la Municipalidad Provincial de Guaraz, creo que el camino se puede ser más corto. De acuerdo a la programación, el 27 de enero del 2013, se eligió a la reina del carnaval guaracino, que esta vez salió elegida la señorita Yasmín García Romero. Y me ha preguntado, ¿qué tanto conocemos de nuestro carnaval guaracino? Pues Guaraz también tiene su carnaval, y es maravilloso, lleno de colorido y atractivo. Comparar nuestro carnaval guaracino con el carnaval de otras regiones, para mí es algo vano, porque nuestro carnaval tiene algo, un toque que lo hace especial y único. Y del mismo modo, salió elegida la señorita simpatía del carnaval guaracino, la representante del barrio de Vichay, la joven Ana María Elvira Leiva Cochachi. Bueno, ante todo, mi mensaje para los carnavales es un juego limpio, un juego responsable, con respeto. Eso, con eso tenemos que empezar, para dar... La Municipalidad Provincial de Guaraz no se quedó atrás, ya que también eligió a su reina del carnaval, de dicha institución. Bueno, ha sido una elección muy reñida, todas las candidatas han dado lo mejor de sí, han estado muy preparadas, y bueno, representando a la Municipalidad en todas las actividades, pues, aunándome, ¿no?, a todas las actividades que se van a realizar, y decirles a la población que participe, de todas las actividades que se involucren, ya que no debemos de perder nuestras costumbres. Por otro lado, el día 2 de febrero, se dio una conferencia de prensa, y el lanzamiento del carnaval guaracino, a toda la prensa nacional. A la prensa nacional, que el día de hoy nos visita, les doy la bienvenida, y este es el naval guaracino, para que estas fiestas puedan ser, no solamente una fiesta donde participemos nosotros, sino también podamos invitar, podamos convocar, hoy, la otra semana, tenemos un seriado lado, para todos los que disponen de su tiempo, y quieren darse un viaje, para poder ofrecerle a esa gente un espectáculo bonito. Ese mismo día, se eligió al Chipas del Carnaval, quien representa a la belleza de la mujer delante. Dentro de este festejo, se dio la presentación de los diferentes platos típicos de Guaraz, donde nuestros visitantes y jurados, se deleitaron de estos ricos potajes. Especitas, gozones, no, 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 해요. El Atlántico número 13, estrehhh de violadoría, suben ese ladano sinlo y soparan. ¡97, tranquila! ¡AmICHO! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!